Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del absceso hepático amebiano. Sí, efectivamente. Es una condición causada por la infección parasitaria del hígado, de lo que comúnmente llamamos amibas. Una complicación que puede ser grave y que es provocada por el parásito entamoeba, histolítica. Bueno, es la amiba, ¿no? Que generalmente ocurre como resultado de la diseminación de la ameba, o amiba, se puede decir de las dos formas. Desde el intestino, a través del torrente sanguíneo, hasta el hígado. Esta condición es más común en algunas áreas del mundo, con condiciones de higiene deficiente, con un saneamiento inadecuado. Veamos los síntomas que se presentan cuando ya se tiene esta condición de absceso hepático amebiano. Bueno, puede incluir dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, decimos nosotros. Abajo de la última cosilla del lado derecho del cuerpo, ¿no? Hay fiebre, hay escalofrío, anorexia, o sea, falta de apetito. La persona pierde peso. Hay un malestar general. Además, los pacientes pueden presentar, pues, ictericia, náusea, vómito. Y en algunos casos, incluso, una masa palpable en el abdomen, un abultamiento, una tumefacción que se puede percibir. Bien, ese es el padecimiento, ¿no?, que aqueja a muchísimas personas. Podemos mencionar más síntomas, claro, para que quede bastante bien, pues, entendido, ¿no? Cuando decimos ese dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, es un dolor persistente, así como lo indica, parte superior derecha del abdomen. A menudo se describe como una sensación de plenitud, o sea, de llenura o de presión. Se presentan fiebres, se presentan escalofríos. Estos pueden ser intermitentes o persistentes. Y generalmente están asociados con una infección. Nos referimos a esto, una infección por un protozoario. Hay que utilizar las plantas que son, para este fin, acciones terapéuticas antiprotozoos o antiprotozoarios, que es la categoría de este tipo de germen, ¿no?, de microbio. La persona experimenta malestar general, pues, también mucha debilidad. Esa sensación de malestar general y fatiga, pues, puede estar presente debido a la infección. También a la respuesta del sistema inmune, que se pone en actividad. La persona pierde el apetito, por lo tanto, pierde peso. La infección puede provocar una disminución del apetito y, como resultado, la pérdida de peso no intencional. Se pueden presentar náuseas y vómitos. Estos síntomas pueden estar presentes especialmente en etapas avanzadas de la infección. Y lo que llamamos ictericia, ¿no?, que es una coloración amarilla de la piel, también de la esclerótica. La esclerótica es la parte blanca de los ojos. Debido a que se acumula bilirrubina, que puede estar indicando ya un compromiso hepático. Si el hígado ya está mal. Hay malestar generalizado. Esa sensación de malestar o indisposición generalizada, que puede ir acompañada de dolores musculares y articulares. ¿Se presenta diarrea? En algunos casos, no en todos. Pero cuando se presenta, se presenta diarrea con sangre o moco, debido a la presencia de la amiba en el intestino. Hepatomegalia o agrandamiento del hígado, que puede ser detectado durante un examen físico por un facultativo, una persona que conozca. Esa masa abdominal palpable, que le decía yo que en algunos casos, es posible que se pueda palpar una masa, o sea, un abultamiento, ¿no?, en el abdomen. Eso indica la presencia de un absceso hepático. Hay dolor en el hombro derecho. En algunos casos, ¿no?, el dolor puede irradiarse desde el hígado, donde lo tenemos ubicado, hacia el hombro derecho. A esto se le conoce como dolor referido. Puede haber confusión o cambios de estado mental, en casos ya severos, ¿no? Puede haber confusión y cambios en el estado mental debido a la misma infección, o lo que está provocando una disfunción hepática que ya está asociada. Veamos las causas, pues ya nos quedó claro, pero ampliemos, ¿no? El absceso hepático a mediano es causado por la infección del hígado debido a la invasión del parásito entamueva histolítica. ¿Causas de esta infección? Pues que ingerimos quistes de entamueva histolítica, o sea, huevecillos, quistes, huevecillos. La principal causa de la infección por absceso hepático a mediano, pues es cuando se ingieren alimentos o agua contaminada con los quistes de la amoeba. Estos quistes pueden ser ingeridos, pues, del agua contaminada, de los alimentos mal lavados, o de los alimentos que están en contacto directo con personas infectadas que no están manteniendo una higiene adecuada. Es una diseminación desde el intestino grueso. Después de que se ingieren los quistes, la amoeba puede propagarse desde el intestino grueso a través de la circulación sanguínea hacia el hígado. O sea, tiene tamaño suficiente para colarse por ahí, por la sangre directo al hígado, desde el intestino, intestino grueso. Ahí puede formar en el hígado el absceso, ¿no?, el abultamiento. Hay factores de riesgo para evitarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues que a veces vive uno en áreas con condiciones de saneamiento deficientes. O viaja uno bien a regiones donde la enfermedad es endémica, o sea, propia de ese lugar, no la han logrado erradicar. También puede ser tener un sistema inmunológico debilitado. O bien, ojo con esto, tener prácticas sexuales riesgosas. Ya sabemos cuáles. Bien, platiquemos de esta forma de parásito tosuario que causa la amebiasis. Bueno, es una enfermedad. La amebiasis provocada por este parásito, la amiba, o bien su nombre entamueva histolítica. Nombre científico, ¿no? Bueno, la amebiasis es una enfermedad que afecta principalmente el intestino grueso. Aunque en casos graves puede diseminarse a otros órganos como el hígado, lo que nos está ocupando ahorita, ¿no? Es una de las principales causas de enfermedad parasitaria en todo el mundo, no nomás aquí. Y decíamos, especialmente en áreas con condiciones sanitarias, pues deficientes, o con el acceso limitado a agua potable segura, ¿no? El ciclo de vida, esto es importante saberlo, de la antamueva histolítica, de la ameva, decimos amíbaro. Implica dos formas distintas, el quiste, ¿no? El huevecillo y el trofosoíto. Los quistes son la forma infecciosa, ¿no? Porque pueden sobrevivir fuera del cuerpo humano. Son muy resistentes, ¿no? Pueden sobrevivir fuera del cuerpo humano en condiciones ambientales muy desfavorables, como el agua. En el suelo también logran sobrevivir. Entonces, una vez ingeridos, los quistes se abren en el intestino delgado y ya liberan los trofosoítos, que son la forma activa del parásito. Estos trofosoítos pueden causar daño al tejido intestinal, lo que resulta que la persona experimente síntomas gastrointestinales como la diarrea, el dolor abdominal y en casos así, muy severos, pues disentería, ¿no? Obrar con sangre. Ahora, en algunos casos los trofosoítos pueden atravesar la pared intestinal y pueden diseminarse a otros órganos, particularmente de que estamos hablando del hígado, donde se pueden formar los abscesos amebianos. Y estos abscesos pueden causar una variedad de síntomas graves, o sea, pueden poner en peligro la vida del paciente si no se tratan adecuadamente. Hay que ver cómo se previenen, adaptar a nuestra existencia, a nuestra vida, rutinas, ¿no? Sobre todo, practicar una buena higiene personal. Hay que consumir agua y alimentos seguros. Hay que mantener un entorno limpio, ¿no? Especialmente ahí donde, pues, la enfermedad es endémica. hay que buscar, implementar siempre medidas preventivas, ¿no? La higiene, decimos, ¿no? La higiene personal adecuada en que consiste lavarse las manos con regularidad, especialmente antes de comer y después de ir al baño. Eso puede ayudar a prevenir la transmisión de la infección por entamueva histolítica y otros agentes patógenos. Cuando decimos consumir agua potable y segura, es evitar consumir agua de fuentes no tratadas o de dudosa calidad. Eso nos ayuda a prevenir la ingestión de la entamueva histolítica. también tenemos que practicar buenas costumbres de saneamiento. Por ejemplo, garantizar el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas, practicar las buenas medidas de saneamiento como eliminación adecuada de desechos humanos, el mantenimiento de un entorno limpio para reducir la propagación de la amebiasis. Algo podemos aportar y puede ser mucho. La higiene alimentaria es un punto muy importante. La higiene alimentaria se refiere a lavar las frutas, las verduras antes de consumirlas. Asegurarse de que los alimentos estén bien cocidos, sean seguros para el consumo. puede reducir el riesgo de ingerir quistes, dentamueva histolítica presentes en alimentos contaminados. Y hay que formar educación y conciencia. La educación sobre prácticas de higiene y saneamiento adecuadas. Allá donde vayamos, vamos a las comunidades. La promoción de medidas de prevención, todo eso ayuda a reducir la incidencia de la infección por esta entamueva histolítica. Hay que evitar pues el contacto con heces humanas, reducir mucho el contacto con heces humanas y evitar que a veces no sabemos, ¿no? Pero hay que evitar nadar en aguas contaminadas y definitivamente pues todas casi, casi están contaminadas o se debe de presumir que están contaminadas porque a veces decimos pero si no hay casas por donde pasa este río, no pues recorren estados y municipios imagínense. Pero aparte pues también hay animales, animales en el campo que pudieran estar enfermos y que abrevan, o sea, toman agüita ahí en los ríos. Entonces también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las heces de los animales llueve y pueden ir agregándose a lo que consideramos limpio. No hay que arriesgarse sobre todo si no es uno de ahí. Que sí he visto a muchas personas lanzarse, ¿no? Al arroyo, al río, al sentir la frescura, pero pues ya hay contaminación por doquier. Entonces hay que evitar meterse a ese tipo de arroyos y ríos que no conocemos, pero que hay que presumir que están contaminados y manejar bien nuestros alimentos, ¿no? Ver que la persona que nos está suministrando algún comercio bueno, tocando uno de vecino, hay que estar al pendiente, ¿no? De que estén bien cocidos, ¿no? Bien cocinados. Sobre todo, ¿saben qué? El control de vectores, eso también es muy importante. O sea, ¿quién nos acarrea el padecimiento? En áreas endémicas el control de vectores como las moscas, los mosquitos, ¿sí? se paran en las heces y luego se paran en el plata, en el pan, en lo que estamos ingiriendo. Entonces, hay que tener cierta desconfianza si están expuestos los alimentos porque se paran las moscas, seguro que se paran en el otro lado antes que pueden ser las heces de alguien. Bien, vamos al corte, regresamos. Continuamos, estamos platicando entonces del absceso hepático amebiano. Ya sabemos que lo provoca la amíba, ¿no? o la ameba que le decimos. Bueno, pues es lo que está generando que se encuentra en el ambiente, ¿no? Un ambiente que está insalubre, que está sucio, ¿no? Que está contaminado. Entonces, pues sí hay que cuidarse bastante, Sobre todo cuando se viaja, ¿no? Que se va de vacaciones, la persona pues llega enferma, contagia a los demás porque es sencillo, el contagio, ¿no? Es simple. Bueno, hay que ver qué pasa si no tratamos adecuadamente este tipo de padecimiento o se deja sin atención. Bueno, pueden surgir complicaciones graves, potencialmente mortales. Algunas consecuencias hay que estar mencionando. Por ejemplo, puede ser la ruptura del absceso, ¿no? Si el absceso hepático no se drena o se trata a tiempo, existe riesgo de que se rompa, lo que puede llevar a una diseminación del contenido infeccioso dentro del abdomen puede causar una peritonitis o una infección generalizada, es decir, la peritonitis. Puede ser una infección generalizada que también se le llama sepsis. La diseminación de la infección desde el hígado a otros órganos puede dar lugar a una infección generalizada que potencialmente es mortal. Así se conoce como sepsis. La sepsis puede llevar a un fallo multiorgánico, o sea, pone en peligro la vida del paciente. Puede generarse un daño hepático crónico, otra consecuencia, la presencia prolongada del absceso hepático amebiano no tratado puede provocar daño hepático crónico. Eso afecta la función normal del hígado y puede conducir a condiciones como la cirrosis hepática. También incluso puede haber complicaciones respiratorias porque la diseminación de la infección a la cavidad torácica puede provocar complicaciones respiratorias graves como abscesos pulmonares, como pleuritis. asimismo puede generar complicaciones neurológicas. En casos avanzados, la infección generalizada puede afectar el sistema nervioso central y provocar complicaciones neurológicas potencialmente graves como meningitis amebiana. Entonces, habrá que estar atentos. Hay una planta que se destaca bastante, tiene atributos suficientes para utilizar nuestras formulaciones para este propósito. El chaparro amargoso, la visvirinda, la visvirinda. Es una versión del chaparro amargoso en donde son las plantas porque es como un zarzal. se seleccionan la parte de la planta del chaparro amargoso que está en las puntas. Hoy en día se tiene mucho cuidado en las plantas medicinales y se busca que remitas secundarias que tienen propiedades más concentradas pero además así evitamos el cortar el arbusto. Este es un arbusto. pues se pueda digamos afectar, extinguir, depredar. Entonces la parte que utilizamos le llamamos visvirinda tiene que ver con sus florecitas que tiene y así le llaman ahí en el campo visvirinda. Son similares al chaparro amargoso pero en este caso estamos hablando de esa parte de esa planta de ese tipo de matorral la visvirinda. Bueno se ha utilizado desde tiempos muy lejanos ¿no? Tiempos pretéritos. Se utiliza la medicina tradicional como por ejemplo antimicrobiana. La visvirinda se ha utilizado tradicionalmente como agente para tratar infecciones y aparte de las infecciones por las enfermedades causadas por microorganismos. O sea en concreto esta planta mata la amiba o la amiba la destruye. Tiene un activo que hace que la amiba quede desprotegida porque ataca la membrana se la fragiliza y por lo tanto pues digamos la hace puré sin problemas sin dañar nada al contrario fortalecer el hígado porque tiene un sabor amargo los sabores amargos son para los órganos internos una delicia si no es lo mismo para nuestro paladar porque está ya viciado decimos si no es dulce no lo queremos ingerir en este caso pues por eso nuestros órganos están tan descuidados ya no tonificamos con sabores amargos que son los que les agradan a los órganos internos en este caso tiene sabor amargo por lo tanto va a fortalecer nuestro hígado o sea que aparte que va a eliminar el tumor el abultamiento aparte de eso ya está tonificando nuestro hígado para que resista más para que se regenera porque el hígado se regenera es la ventaja que se tiene pero se utiliza mucho chaparro amargoso que aquí estamos platicando de su versión bisbirinda la bisbirinda así lo puede pedir como bisbirinda bien está con nosotros Jade Rodríguez que nos platique más al respecto adelante te escuchamos bienvenida muchas gracias por la invitación Rodrigo es un gusto estar con ustedes para platicar de esta planta de la bisbirinda este arbusto que es endémico de México y que se ha utilizado por muchas comunidades indígenas para precisamente tratar problemas de salud desde hace muchísimos siglos pero pues su uso sigue siendo muy actual por los maravillosos beneficios que aporta esta planta esta planta bisbirinda sobre todo nos va a ayudar para atender un organismo que está intoxicado este arbusto se desarrolla en terrenos salinos en zonas muy lejanas en zonas inhóspitas en donde las condiciones del suelo pues no son aptas para que llegue a crecer todo tipo de planta pero esta planta sí y de hecho crece bellísima pero cómo es que logra desarrollarse en este ambiente donde ninguna otra planta sí lo logra bueno pues la bisbirinda es una planta que descompone los nutrientes por sus raíces procesa esa materia orgánica que encuentra en su hábitat como animales plantas hongos y los utiliza para nutrirse los necesita para alimentarse pero también es muy importante que elimine de esta materia orgánica los agentes nocivos que la puedan dañar que la puedan enfermar o hasta envenenar y es algo muy increíble que esa misma cualidad es la que se desarrolla en nuestro organismo tiene esta cualidad de arrasar con parásitos arrasar con bacterias con virus con hongos todo aquello que le impida al cuerpo funcionar como es debido para la salud de patobiliar es excelente ya les platiqué que la bisbirinda tiene esa capacidad de descomponer la materia orgánica bueno pues así la descompone también alguna en nuestro cuerpo desbarata aquella materia aquellos depósitos que se endurecen que forma nuestro organismo por un mal funcionamiento como pudieran serlo las piedras biliares arrasa con el lodo con la arenilla que se puede llegar a formar en nuestro hígado en nuestra vesícula primero los va a limpiar los va a estimular y los va a tonificar va a reactivarle la salud a esos órganos y también le va a permitir a nuestro organismo nutrirse con los minerales con las vitaminas que necesitamos para estar sanos cuando nosotros tenemos un hígado una vesícula que ya están recargados es decir con muchos desechos pues nuestro cuerpo no asimila correctamente los nutrientes que recibimos a través del alimento la grasa no va a permitir que las células del hígado trabajen como deben de ser y eso es lo que muchas veces llega a formar cálculos que se tapona en las vías biliares bueno de hecho hasta el cuerpo mismo va generando una resistencia cuando llevamos mucho tiempo alimentándonos mal alimentándonos en la calle o no con las mejores condiciones de higiene pues el cuerpo a largo plazo empieza a rechazar este tipo de alimentación y se va generando una intolerancia que aunque ya sea mínimo el consumo de grasa pues se refleja en muchísimo malestar digestivo con la visvirinda vamos a poder desintoxicar quitar toda la grasa del hígado toda la grasa de la vesícula para que funcionen correctamente inclusive hay muchas señales que nos indican que debemos empezar a consumir esta planta por daño hepático primero vamos a notar que el sistema nervioso está muy fragilizado presenta usted dolores de cabeza muy frecuentes su estado de ánimo pues está muy alterado en la piel se llega a presentar un color amarillento al igual que en los ojos y sobre todo se nota en muchas alteraciones del sistema digestivo inflamación náuseas muchos gases bueno pues hay que prevenir evitar con la visvirinda porque con la visvirinda vamos a poder ocuparnos de cualquier trastorno gastrointestinal gastritis colitis úlceras que ya se estén presentando muchas inflamaciones pero sobre todo tiene esta capacidad de recuperar una mucosa que ha sido lastimada que ha sido muy agredida y este líquido producido por el hígado va a facilitar la digestión hay personas que ni una vez en su vida se han realizado una limpieza hepática compáralo usted a todos los a que usted todos los días se baña se lava los dientes se asea pero por dentro ustedes nunca se desintoxica nunca limpia nunca refresca sus órganos entonces es muy importante que de igual forma incorporemos a nuestra rutina diaria la infusión de visvirinda para que usted empiece a notar los resultados primero se va a sentir con más energía lleno de vitalidad su carácter va a mejorar de forma muy positiva al igual que la digestión ya sea que usted sufra de diarreas o estreñimiento constante pues lo vamos a atender de manera correcta y yo siempre recomiendo empezar todo tipo de tratamientos limpiando el hígado limpiando el intestino empiece usted limpiando su sistema hepatobiliar su hígado y su vesícula para que nuestro cuerpo aproveche los minerales aproveche las vitaminas y los metabolites es decir que los otros órganos empiecen a recibir esa nutrición con la visvirinda vamos a poder regular los niveles de colesterol de triglicéridos y hasta de glucosa pacientes que ya son diabéticos y tengan mucho antojo por alimentos azucarados bueno pues vamos a poder controlar esos antojos los nutrientes de la visvirinda nos van a permitir hasta desparasitarnos naturalmente y al ser un excelente relajante nervioso usted va a estar menos estresado va a mejorar su carácter y es una planta que nos brinda mucha salud digestiva mucho estado de relajamiento y mucho estado de calma regresamos contigo Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien ya estamos listos y preparados para elaborar sus fórmulas cervales y que de manera abundante usted atienda sus padecimientos utilizando plantas medicinales y suplementos usted se comunique y le hacemos sus fórmulas cervales con muchísimo gusto claro que sí nos ayuda bastante que nos proporciona un correo electrónico para que una vez elaborada la fórmula que usted solicitó pues envíe pronto sin tardanza ¿a dónde? ahí donde nos indica el correo electrónico que usted nos va a facilitar para que llegue pronto su fórmula nuestra fórmula general fórmula la colocamos ¿verdad? de transcurso de programa la vamos elaborando y la colocamos en nuestra página para que ahí usted la encuentre disponible en el momento que usted lo desee incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir la fórmula para usted y para los suyos directamente para que le llegue a las puertas de su hogar a su casa no batallar aparte el envío o fletes sin costo bien la página para que usted contacte es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse con facebook a través de facebook con nosotros con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y claro si usted quiere escuchar la repetición de este programa puede hacerlo a las 9 de la noche la página entonces para que escuche la repetición es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda ubicada en Ixtapalapa Ciudad de México en la calle Enrique Corona número 14 Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa El teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 La atención es de lunes a sábado Centro de asesoría volaria en Xochimilco Ciudad de México en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal Teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Xochimilco En la Merced Centro de la Ciudad en la Merced Centro de Asesoría Herbolaria Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 Clorio de Merced Balbuena cerca del metro Estación Merced a cuadra y media anota el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Tienda NKTPEC Estado de México está ubicada en Avenida Insurgentes número 8 en San Cristóbal Centro NKTPEC de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en NKTPEC Estado de México ahora en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso Barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Policía Concepción el teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el Centro Cultural Telmex Ciudad de México tienda autorizada en Avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma planta baja frente a la área de alimentos entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro de la estación Cuauhtémoc anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Centro Cultural Telmex Bien, momento de elaborar ya nuestra formulación que es para un absceso hepático amebiano bueno, cuando hay amibas también hay que adelantarse hay que prevenir o cuando empiezan los primeros síntomas bueno ¿cuáles son signos y síntomas? Dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen fiebre escalofríos anorexia y malestar general náuseas vómitos y en algunos casos una masa palpable en el abdomen malestar general y debilidad pérdida de apetito pérdida de peso coloración amarillenta de la piel y la esclerótica o sea la parte blanca de los ojos diarrea con sangre o moco dolor que puede irradiarse desde el hígado hacia el hombro derecho presencia de confusión y cambios en el estado mental por el absceso hepático amebiano bueno vamos a hacer la fórmula anotamos hojas de guanábana balderiana blanca paraca visvirinda verbena sábila nuevamente guanábana hojas balderiana blanca paraca visvirinda verbena sábila mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos azíbar matlali con asparagina té verde estandarizado ajo con vitamina E nuevamente azíbar repito azíbar matlali con asparagina té verde estandarizado ajo ajo con vitamina E de estas cápsulas una de cada una y también se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento suplemento adicional para ayudante de la fórmula y también para elevar el sistema inmune elixir que contiene calanchoe elixir que contiene calanchoe clave 18-0-3 clave 18-0-3 se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito al levantarse y otro vasito más antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al cuarto y regresamos bien vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están llamando vía telefónica vamos a elaborar sus fórmulas iniciamos buenos días con quien hablo buenos días Delia Padilla de Anda bien adelante Delia te escucho miren bueno tengo 61 años de edad y mi peso es de 46 kilos y mido unos 59 bueno que te sucede el problema también es lo de fibrosis en senas calcificación típicamente benigna tipo C si que más osteoporosis en cuello de espémur y columna lumbar que más y rinitis alérgica ahorita más o menos este digamos controlada nada más es más bien en cambios de estación si y también traigo lo de fosfata alcalina un poquito alto que es en 162 y lo de colesterol este ldl y hdl en 3.26 y y acá me dice también que es un poquito alto el colesterol ldl en 145 si que más yo creo que sería eso bueno vamos a la fórmula entonces vamos anotando que vamos a ocupar ocupamos entonces colombo alcacil palo taray palo de margarita utilizamos palo de tres costillas cedrón por lo siguiente colombo alcacil palo taray palo de margarita palo de tres costillas cedrón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora suplementos utilizamos tamarindo malabar cardo rojo quince en del sur también hierba de ámbar menciono de nuevo tamarindo malabar cardo rojo ginseng del sur hierba de ámbar estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me de gusta atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo si buenos días con la señora dulce maría vegan bien dulce adelante te escucho si este bueno los padecimientos que yo tengo este mis glóbulos rojos no están haciendo la función entonces a mí me baja mucho la hemoglobina baja hemoglobina ¿qué más? sí hemoglobina me baja mucho la hemoglobina sí y entonces este me duele mucho la cabeza ya llevo como seis meses con este padecimiento y he tomado pues pastillas he estado con el hematólogo pero pues la verdad hasta ahorita pues pues yo siento que no he tenido resultados de hecho ahorita pues ya hasta la cara se me está hinchando este me dan muchos calambres en los pies en las rodillas este me duele la cabeza me siento débil entonces de cuenta que pues lo que me dice el hematólogo es que pues que los glóbulos rojos no hacen su función aparte tengo anemia ahorita me me dice que tengo anemia antinmune sí te comprendo entonces estoy en cuenta que la hemoglobina me baja me sube y así pero nunca he estado en ahora sí que en un punto normal siempre la traigo baja entonces por eso acudí a ustedes bueno ¿qué edad tienes? 32 años ¿cuánto pesas? peso 67 ¿77? sí es lo que pesas tu estatura estatura 1.59 bueno o sea tu problema es con la pobreza de sangre nada más tienes otro problema sí sí con la sangre y le digo tengo anemia padezco de anemia sí es lo mismo antinmune sí algún factor de antinmune está interviniendo mis glóbulos rojos no hacen función no no alcanzan a hacer la función que deben de hacer es lo que me arroja mis resultados porque me he hecho varios análisis clínicos y sale que mis glóbulos rojos no están haciendo función bueno vamos a hacer la fórmula entonces para que ya se reactiven lo primero es tela candón ginseng del brasil utilizamos también albaca común tamarindo malabar mercadela malvavisco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso vamos con suplementos utilizamos flor cónica espirulina aceite de salmón aceite de salmón germen de trigo con vitamina E nuevamente flor cónica espirulina aceite de salmón germen de trigo con vitamina E estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor mire habla la señora Inés bueno adelante te escucho muchas gracias doctor mire le doy mis datos si por favor edad 67 años si peso 44 kilos si estatura 140 si mire le digo los padecimientos doctor por favor si adelante te escucho los padecimientos son gastritis anemia presión alta hemorroides colitis nerviosa que ya es crónica mucho dolor en la columna y osteoporosis ya muy avanzada doctor le dicen a mi paciente que con barrer se le puede romper un hueso si está muy debilitada muy fragilizada si así es doctor pues su problema es que no está absorbiendo nutrientes entonces ahí hay que partir no para que empiece a absorber nutrientes ok doctor muchísimas gracias le agradezco bastante con gusto bueno pues entonces vamos a elaborar la fórmula té a musgo aceitilla vamos a utilizar también té pame té quiligua yantén de agua matlali bueno voy a mencionar otra vez té a musgo aceitilla té pame quiligua yantén de agua matlali mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas bromelina con papaina arándano azul jalea real con vitamina B1 aceite de hígado de bacalao nuevamente bromelina con papaina arándano azul jalea real con vitamina B1 aceite de hígado de bacalao una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía también jade muchas gracias por tu participación un placer rodrigo me despido con una frase de marco aurelio la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación la felicidad de tu salud es una frase de marco aurelio Gracias por ver el video.